Sí, todavía tenemos, nuestro clima está muy inestable, así que el virus de la gripe continúa circulando. Hay casos en algunos niños que estuvieron internados con buena evolución, pero hay casos. Entonces, en nuestra provincia tenemos una muy buena cobertura en el personal de salud, en las embarazadas, en los mayores de 65 que están dentro de sus grupos vulnerables, pero todavía tenemos muchos niños por vacunar en los menores de dos años, que son el otro grupo vulnerable. Por eso invitamos a los niños que no tengan las dos dosis, los menores de un año y una dosis entre uno y dos años, a los centros de salud, al vacunatorio central, en los hospitales del interior está disponible y gratuita la vacuna, que se coloquen las dosis que le faltan, porque es una enfermedad que a esta edad puede llegar a ser grave. Además, hay otras medidas, además de la vacunación, para cuidarse de esta enfermedad, como un abrigo adecuado, si están enfermos, no concurrir a la escuela en esos días, que lo vea su médico de familia para medicarlo, para controlarlo. Y además la ventilación en la casa, y bueno, cuando se tose, taparse bien la boca también. Continuamos también con las vacunaciones para los adultos, para la hepatitis B. Les recuerdo que ya hace dos años que la vacuna está incorporada a nuestro calendario, o sea que es obligatoria para todos los adultos, tres dosis. Una dosis, por ejemplo, la colocamos hoy, la segunda es al mes, y la tercera a los seis meses. Es una vacuna que no trae efectos adversos, o sea que invitamos también a los papás, cuando se acercan a vacunar a sus niños, que también ellos completen sus carnes de vacuna. La mujer, estando aún embarazada, si no se ha colocado la vacuna, también debe colocarse la vacuna de la hepatitis B, en forma de tres dosis, y invitamos a todos a completarlos. Y bueno, y el resto de las vacunas están todas disponibles en los vacunatorios. La última incorporación fue la vacuna de la varicela, que fue en fines del mes de junio, que se coloca a los niños en una sola dosis a los 15 meses de edad. Muchas consultas tenemos respecto a esta vacuna, donde tenemos niños que ya tienen dos años, tres años, entonces los papás dicen, bueno, ya pasó los 15 meses, ¿le pongo o no le pongo la vacuna? Les aclaro que incorporado está en el calendario a partir de todos los niños que nacen a partir del primero de octubre del 2013 en adelante. Esos niños son los que deben colocarse la vacuna para la varicela, que es a los 15 meses una sola dosis. Ahora, doctora, ¿qué pasa con el tema de la vacuna de la hepatitis si no se completa las tres dosis? Y digamos, el organismo comienza a tener una inmunidad, comienza a trabajar, comienza con la protección, pero la dosis repetida es la que va aumentando y mejorando la inmunidad. Con la primera dosis aumenta en un cierto porcentaje la inmunidad, con la segunda dosis mejora muchísimo la inmunidad, casi en el 90%, pero es la tercera dosis luego de esos seis meses la que me permite que esa inmunidad se perpetúe con los años. O sea que cada dosis es igualmente importante. Por eso, si alguno se puso alguna dosis hace un año o hace dos años y no regresó más, no está perdido y no debo empezar de nuevo, sino que completamos los carnés con la segunda y la tercera dosis, pero las tres dosis son iguales de importantes para lograr una buena cobertura de una enfermedad que también puede ser muy peligrosa. ¿Cuáles son los horarios de atención que tiene el vacunatorio? En el vacunatorio estamos de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 13 y de 14 a 19 horas.